Música Como a todos familia, espero que estéis todos muy pero muy bien Como sabéis tenéis su mercy en la descripción junto con el link a mis directos de Twitch Y también a mi comunidad de Discord que sois todos bienvenidos a la Free2PlayArmy Donde vais a encontrar desde hoy el canal de tiradas por Val Básicamente ponéis vuestro nombre, vuestro servidor, vuestras protogemas y que queréis sacar del banner Y pues os anotaré lo que sea una lista para ver vuestras tiradas en directo el día 1 de septiembre Cuando salga la actualización 2.1 con el banner de Val Así que inscribiros, igualmente encontraréis muchísima información de Kenshin Impact en ese Discord Y también un canal de sorteos que se va actualizando con bastante frecuencia Donde podréis conseguir cosas gratis Como por ejemplo el día 28 de septiembre de este año Primer aniversario de Kenshin Impact, regalaré 50€ a alguien para que se lo gaste donde quiera Y estamos a menos de 5000 personas que le den a seguir en Youtube Para esos 4 pases de batalla cuando lleguemos a los 40.000 seguidores ¿Qué tenemos en el vídeo de hoy? Pues hoy la verdad quiero contestar unas cuantas dudas que la gente me está preguntando muchísimo por directo Es en plan, llegan y lo que te preguntan es Oye, ¿Val con este personaje cómo va a ir? Oye, ¿Val con este tal cual cómo va a ir? Entonces vamos a ver lo que yo creo que para mí los mejores amigos Las mejores composiciones que pueden llegar a hacerse con lo que sería Val En plan personajes que a lo mejor le vaya a venir muy bien tenerla en el equipo Etcétera, etcétera Como sabemos Val va a ser un personaje obviamente de 5 estrellas Arconte, diosa de la eternidad Que asciende por lo que sería recarga de energía Es de lanza y es de electro Al ser de electro las mejores combinaciones tengo que decirlo Son con hidro, con crío y también con lo que sería piro Obviamente, ¿Vale? Para que hagan tanto sobrecargado como electrocargado como superconductor También tengo que comentar una cosa que las habilidades de Val Simplemente se están centrando en recarga de energía a full Para recargar el resto del equipo, las ultimates y demás Tiene una habilidad que es como por ejemplo El pajarito de Fitch pero que dura todo el rato Es decir, dura 25 segundos y tiene un cooldown de 10 Entonces siempre vamos a tenerlo activo Entonces es un personaje que va a hacer un daño secundario Con ese ojo que se nos pone en la cabeza Que es como el pajarito de Oz Y tiene una ulti, ¿Vale? Que se puede llegar a llevar DPS Pero que se va a centrar sobre todo en lo que sería la ayuda de recarga Para el resto del equipo Entonces es un personaje que nos va a ofrecer muchas cosas Daño secundario, recarga de energía Y si queremos una bolsa alternativa Para que también pueda llegar a hacer bastante daño Con los ataques ya imbuidos en electro Cuando utiliza la ultimate Entonces, como he dicho es un personaje que se va a llevar muy bien Con los elementos tanto de crío, de hidro como de piro, ¿Vale? Tengo que comentar que obviamente todo el mundo ya se lo está imaginando Uno de sus mejores amigos obviamente va a ser Eula Eula es un personaje, como sabéis Tiene una ultimate que pega muchísimo Hace daño físico, aunque sea de crío ¿Vale? Y lo que pasa con Eula, ¿Qué le pasa? Que le cuesta mucho llegar a tener esa ulti Y esa capacidad de spameación ¿Vale? De tirar todo el rato su ultimate Entonces, aquí estamos viendo que Eula Pues mete unas leches bastante potentes Con lo que sería la ulti A todo el mundo la conocemos Todo el mundo hemos visto vídeos de Eula pegando 6 millones 5 millones con la ulti El único problema de todo esto es que Eula en sí No recarga mucha energía Y es que cuesta 80 de energía elemental su ultimate Entonces, cuando llegue Val Si vosotros tenéis una Eula bastante subida Y en verdad queréis sacarle todo el potencial Pues unirla, ¿Vale? Unir a Val y a Eula ¿Por qué? Porque Eula lo va a agradecer muchísimo El que tú puedas tirar a lo mejor dos ultis Gracias a Val en vez de una Con Eula es una verdadera ira de olla Porque cada ulti como las pilles bien Y pilles bien a los enemigos juntitos Los deleteas O sea, les metes un one shot Que se van al otro barrio Entonces, uno de los mejores compañeros O en este caso compañeras Sería con Eula Además es crío Le viene perfecto Porque con el ojito encima de Eula Cuando pega con lo que sería la E ¿Vale? Va a hacer la reacción de electroconductor Que va a bajar 50% la defensa física de los enemigos Así que con Eula va de 10 Val ¿Vale? Otra de las mejores amigas de Val Aquí tenemos a Yaka Obviamente es parecida a Eula Lo que pasa que no va a ser como tan necesario Sabemos que Yaka también tiene una ulti Que cuesta muchísimo Cuesta muchísima pues energía ¿Vale? Como coste de energía También cuesta 80 Que lo estoy sabiendo aquí Básicamente si le damos aquí Le damos a la ulti Cuesta 80 ¿Vale? Es exactamente igual que Eula ¿Qué es lo que pasa con Ayaka? Que cuando tú tiras una ultimate con Ayaka Hay muchísimos ticks de daño crío ¿Vale? Cuando la tiráis Empieza a pegarla al enemigo Ahí a toda leche Y es una locura Entonces ¿Qué podría ser bueno? Una combinación de Val Gracias al ojito que le pone en la cabeza a Ayaka Porque cada tick del ojito Es cada 0,9 segundos Los ticks de la ulti de Ayaka Son cada un poquito menos Entonces cada dos ticks de la ulti de Ayaka Se spamearía uno del ojito Así que eso viene muy bien Para hacer ese daño extra Además de bajar las resistencias físicas del enemigo Cosa que como he comentado No es tan necesario en Ayaka ¿Por qué? Porque sabemos que Ayaka Cuando utiliza lo que sería su sprint Pues se imbuye los ataques en crío Así que esa bajada física Tampoco es tan importante Pero va a ser una muy buena compañera para Val Y eso está clarinete No voy a comentar todos los personajes crío Porque la verdad A todos le vendría bien Val Básicamente Por ejemplo Puedes llevar una rosaría física Física ¿Vale? Y también aprovecharte como si fuese una eula Es decir Entonces Rosaría más Val También Good job También lo que sería Kaella ¿Vale? Kaella también se puede llevar físico Y con Val Se llevaría muy Pero que muy bien Pero bueno Pasando ya a lo que serían los personajes de crío Que se van a llevar extremadamente bien Con lo que sería Val Eso es obvio También tengo que comentar unas cuantas cositas Por ejemplo Con Tartaglia va a ir muy bien ¿Vale? La Tartaglia cuando se pone la eula Sabéis que todos sus ataques Son de hidro Entonces si le ponemos también el ojito en la cabeza Pues hacemos electro Electro Conductor También tengo que decir una cosa Tartaglia La ulti Tampoco tiene mucho cooldown Que digamos Perdón Mucho cooldown Mucho coste de energía Son 60 Entonces El spameo de esta ulti Es muy bueno ¿Por qué? Porque hace muchísimo daño Ya sabéis que la ulti de Tartaglia Pega unas hostias que no son normales Sobre todo cuando estamos en modo dagas Entonces Que nos añadan esa capacidad de spameo masivo Que nos va a dar Val Va a ser muy interesante Simplemente lo único que vamos a tener que esperar Son esos 15 segundos de cooldown Para poder spamear la ulti Es decir Va a ser unas rotaciones muy fuertes Que van a acabar con una ulti de Tartaglia Metiendo muchísimo daño Obviamente Pues en una composición Llevar a Val Lleváis a lo que sería Tartaglia Y luego lleváis un personaje Que os pueda dar a Tartaglia Vaporizado Por ejemplo ¿Vale? Para que haga muchísimo daño Con esa última leche De la ultimate Pero con Tartaglia Se va a llevar demasiado bien También comentar otra cosa Con el Bennett DPS También creo que se va a llevar Muy pero que muy bien ¿Por qué? Porque Bennett DPS Si ya lo tenéis con constelación 6 Ya es una verdadera locura Porque aquí lo estáis viendo Que yo la tengo con constelación Pero la 6 todavía no se la ha puesto Aunque vosotros tengáis La constelación número 6 de Bennett Cuando tiréis la ulti de Bennett Lo que sería Val No va a ser imbuida De esos ataques De esos ataques Piro ¿Por qué? Porque ella cuando utiliza la ulti El electro prioriza Por encima del Piro Es decir No se puede anular Así que Vais a poder llevar Una Val DPS Con un Bennett constelación 6 No hay problema ninguno Entonces ya sabemos Que cualquier DPS En este caso Una vuelta alternativa para Val Que sería DPS Pues se va a llevar Extremadamente bien Con Bennett ¿Vale? Un Bennett DPS Más una Val DPS Van a hacer bastante daño De sobrecargado El único problema De sobrecargado Que yo le veo Es que empuja a los enemigos Y entre que vas a por ellos Los empujas y demás A lo mejor pierdes algo de tiempo Que bueno Eso se traduce En menos DPS Pero si tenéis un Bennett Ya sea constelación 6 O constelación 5 O constelación lo que sea Se va a llevar demasiado bien Con Val Si vuestra intención Es que Val también pille algo Pues de daño Es decir Que haga bastante Entonces Va a ser interesante También otro Bueno Otra de las compañeras Que mejor Le van a servir ¿Vale? Que aquí no tiene nada que ver Ya con el elemento Sino que es una Noel Pero tiene que ser una Noel Constelación 6 Ya sabéis El único problema Que tiene Noel Constelación 6 Que no es que pegue poco Sino es que Tarda mucho En recargar la energía La recarga de energía De Noel Es una de las peores Del juego Literalmente Y el coste de energía De su ultimate Pues aquí estáis viendo Que es de 60 Que no es el top Que sería 80 Pero 60 Pero 60 le cuesta Muchísimo ¿Qué es lo que pasa? Que con Val Esto no va a pasar Por ejemplo Una combinación Que yo creo Que va a estar Bastante bien Es poner Albedo ¿Vale? Junto con nuestra Noel Constelación 6 DPS Junto con Val Esto va a ser una idea De hoy ¿Por qué? Porque vamos a tener Lo que sería La consonancia elemental De Geo Que nos está dando 15% más de daño Que casi siempre Vamos a tener Gracias a los escudos Tanto de De lo que sería Noel Como los que se regeneran Gracias al cristalizado Y es que el spameo De la ulti Va a ser continuo Además Vamos a tener Daño extra De la E De Albedo Y de la E De Val Entonces Noel Aparte de sus 20k 20 algo k O lo que pegue ¿Vale? Según como esté Buldeada Va a tener ese daño extra Que puede llegar a ser Unos 30 y algo k ¿Vale? Por cada ataque Por cada ataque Literalmente Así que Ojito cuidado ¿Vale? También comentaros una cosa Que con otros personajes Que recargan mucha energía Obviamente también Va a ir demasiado bien Por ejemplo Yo sé ¿Vale? Yo sé que con 20 Va a ir muy Pero que muy bien ¿Por qué? Porque cuando Val Activa su ulti ¿Vale? Cuando activa su ultimate Sus ataques Como que cogen Un poquito más de rango Es decir A los hace Pues como Como con más superficie ¿Vale? Como con más recorrido Creo que va a ser suficiente Como para que 20 Tire una ulti Y los que estén Dentro de la ulti Se vean afectados Tanto por su E Como por el corte De la ulti Como por los ataques Básicos Con la ulti Ya puesta Si esto es así 20 y Val Se van a llevar Muy bien Porque obviamente 20 coge a todos Los enemigos Y una Val Más buildeada A lo que sería DPS Se va a acercar Va a tirar la E Va a tirar la ulti Y va a poder pegar A todo el mogollón De enemigos Que esté dentro de 20 Así que se va a llevar Yo creo Que bastante bien También comentar Unas cuantas cosas Obviamente Uno de sus mejores amigos Va a ser Imaginaros que esto es Sara ¿Vale? Literalmente Bueno Es fit Pero Sara ¿Vale? Obviamente Con Sara Se va a llevar Extremadamente bien Sara se va a llevar Muy bien Con cualquier personaje Electro Gracias a que le sube Lo que sería El daño crítico A los aliados De Electro Si le tenemos Constelación 6 Obviamente Si no la tenemos Constelación 6 La podemos tratar Como si fuese Un Bennett De Electro Igualmente Y gracias a tener Dos personajes En el mismo equipo De ser Electro La recarga de energía Va a ser una brutalidad Aquí tenéis Que cuando llevamos A 2 de Electro Básicamente Bueno Baja los efectos De la duración De los efectos De hidro sobre ti Que esto es lo menos importante Pero luego Cualquier combinación Que tenga que ver Con Electro Tiene un 100% De probabilidad De generar Una partícula Elemental Electro Así que esto Está muy bien Para seguir Spameando Ser una batería Hacer rotaciones Full de ultis Va a ser una idea de olla Va a ser una idea de olla Sobre todo Una Sara Una Val Metida en un equipo A lo mejor Pues de otro personaje Que te pueda recargar Mucho la energía Como por ejemplo Sacarosa Es que todo el rato Todo el rato Que tú tengas La ulti Disponible La vas a poder tirar Obviamente Si tienes el tiempo De espera Del cooldown No puedes tirarla Aunque tú recargas 800 millones de energía ¿Vale? Pero en cuanto La tengas activada Es que la vas a tener Literalmente La tienes No hay más ¿Vale? Entonces va a ser un personaje Yo creo muy Pero que muy importante Sobre todo Pues en ciertas Composiciones En las que tú veas Que te falte energía En las que tú veas Que puedes añadir Un poquito de daño extra Daño secundario Gracias a esa E Infinita Que como digo Es totalmente infinita Todo el rato Vas a tener El ojo En la cabeza ¿Vale? Pegando pues Esos ticks Cada 0,9 segundos De electro Entonces Simplemente Comentaros Que va a ir muy bien En todos los equipos Como pasa con todos Los arcontes ¿Vale? Zongri va bien En todos los equipos Y Venti va bien En todos los equipos No hay más Val no va a ser una excepción Tú a Val la vas a poder colocar Donde a ti te dé la gana Pero como he comentado Tiene diferentes personajes A los que a lo mejor Le va a ir mejor Entonces Simplemente comentaros eso Que mucha gente Tiene la duda De oye Si tiro a por Val Y al final la saco ¿En qué equipo lo pongo? O sea ¿En qué equipo la pongo? ¿Qué personajes le van a venir mejor? ¿Cómo la puedo buildear? Yo ya os digo una cosa Buscarle cosas De recarga de energía Por lo que he estado viendo Que le han hecho unos cuantos Buffos y demás Pero como dije Ya no iba a hacer más vídeos Sobre el tema Porque XD Siempre la están cambiando Todo el rato Va a ser muy tocha La están buffando Por todos los lados Y yo creo que Una Val Full recarga de energía Con 350 300 No sé Por ahí ¿Vale? De recarga de energía Te va a servir Para absolutamente todo Ya sea para hacer daño O para recargar energía Como una bestia Entonces Simplemente eso Si queréis tirar por ella Recordar el canal De Discord Y nada Espero que os haya gustado Espero que os haya ayudado Y decirme vosotros En los comentarios Que equipo vais a hacer Con ella ¿Vale? Que personajes creéis Que le va a venir mejor Cualquier tipo de cosa Referente a lo que sería El vídeo A Val Como queréis llevarla Etcétera Me lo podéis dejar En los comentarios Que los voy a estar leyendo Y demás Y pues me gustaría Que lo hiciese ¿Vale? Entonces simplemente eso Espero que os haya gustado Y os haya ayudado Y nos vemos en el siguiente vídeo Que veáis una buena noche Una buena tarde O una buena mañana Según lo estéis viendo Y muchas gracias por el apoyo Como siempre Chao